Me encuentro ya solo mirando tu fotografía Y yo me pregunto que cual era el motivo de tu partida Donde quedaron tus promesas Si me has dejado por otro amor Si te has marchado por otro amor Tú no me enfrentaste, solo te marchaste sin decirme adiós Con cinco palabras dentro de una carta mataste mi amor Y yo me pregunto ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú de mí? Una plaza triste, recuerdos colgados sobre la pared Mi cama es fría, tu aroma no existe, tu calor se fue Y mis ojos cristalinos No pudieron más y lloraron No pudieron más y lloraron ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor Si me has dejado por otro amor No pudieron más y lloraron No pudieron más y lloraron ¡Gracias por ver! Y mis ojos cristalinos no pudieron más y lloraron No pudieron más y lloraron No pudieron más y lloraron